Es ella, todo lo que tocaba Y ahora estoy aquí Y cuando la dejo que a la mitad se fue A ver usted la vi, tú mírgale Que yo siempre, y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y puedo no desear Y dígame también Que solo junto a ella puedo respirar Hoy yo la estrella que hace el sol Me calienta y estoy solo aquí No sé a dónde, por favor, mirá No sé a dónde, por favor, mirá Ya no sé a dónde, por favor, mirá Tanta noche la abrazó a mí La luna ya le besó Y entre mi caricia La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Cuando ahora de nuevo la no está Se fue Pregúntale a mi y no díganle Que ahora siempre la doblé Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y díganle también Que solo junto a ella puedo respirar Que brillo la estrella ya en el sol Me calienta el viento Que solo a ti Dice a dónde arrué Por favor díganle a usted